Tanto que a ti querido, de ande que te voy a olvidar Perdóname cariño mío, por el pico que te he olvidado Tanto que a ti querido, de ande que te voy a olvidar Perdóname cariño mío, por el pico que te he olvidado Tu tata ya te hago asqueado, por el pico que te he olvidado Y yo ya estoy en putao, de ser siempre correteao Tu tata ya te hago asqueado, por el pico que te he olvidado Y yo ya estoy en putao, de ser siempre correteao Y si querido, juguímos Pues cuando lo decidas, las ganitas de tenerte Me escuten cada vez más Y si querido, juguímos Pues cuando lo decidas, las ganitas de tenerte Me escuten cada vez más Patientito de chale, ay, juna, se llámala ya Serás mi prenda querida, y yo el tata de tu guapa Patientito de chale, ay, juna, se llámala ya Serás mi prenda querida, y yo el tata de tu guapa Como si se vieran Como si se vieran